Miren chicos, tenemos revelitas nuevas que nos mandaron la gente de Plant Face Clothing Les vamos a dejar su página acá abajo en la descripción del video La verdad es que está guapa, eh Y aquí pone... Ay, a ver lo que pone Es un misterio Hola chicos Yo soy Plant Based Yo soy Plant Life Y hoy vamos a hacer un omelette o tortilla francesa Como se le dice acá en España para diferenciar de la tortilla española ¿No? Sí, aquí en España se le llama tortilla francesa Porque la tortilla española es la de patatas, obviamente La tortilla de papa común, digamos Y la tortilla francesa es el omelette, que es lo que vamos a hacer hoy Es una receta re fácil, re sencillo y elegísima Y se puede hacer con muchas variantes Se le puede poner dentro queso, se le puede poner un montón Queso y tomate Le puede poner tomate, le puede poner legumbres También le puede doblar por la mitad tipo quesadilla Quesadilla como de tortilla A ver, el omelette cada uno lo come como quiere Yo he visto Normalmente la hacen así recta Que es la forma más habitual de que lo hacen También he visto que la hacen redonda Dentro ponen el relleno Y la giras, ¿sabes? Los bordes y la haces como cuadrada Y se come como si fuera un crepe Así que... ¿Dentro vídeo? Vamos a empezar Chicos, esto es todo lo que van a necesitar Esto es lo esencial, lo sí o sí y esto es opcional Harina de garbanzo, sal común, sal negra, aceite y agua, obviamente Y como opcional cebolla en polvo y ajo en polvo Que no sea en polvo, viene así como en trocitos Pero... Es lo mismo Está rico y guapo Esto si les gusta le da un toque más rico Pero si no les gusta no le ponen, obviamente Tres cucharadas grandes Esto es una cucharada grande De harina de garbanzo Tampoco que estén así Que no esté así Que esté... Que esté llena pero no... Una locura Normal Media cucharadita de sal negra Un poquito de ajo en polvo Al gusto, obviamente Te voy a en polvo también al gusto Un poquito de sal Normal, al gusto Y agua Si hemos puesto estas cucharadas de garbanzo Habrá que poner 6 de agua Te movemos Que olor Que olor Apeta dura eh Para mí Está muy espesa Entonces yo lo que haré es Ponerle media cucharadita más de agua Esto ya depende de como veáis vosotros la masa Si la veis que es muy espesa Le podéis poner un poquito más de agua Está mejor, ¿verdad? Un poquito de oil Echamos la tortilla Removemos Yo la muevo así Para que se quede bien Por todos los lados Más o menos igual Tampoco... No va a salir la tortilla perfecta Pero... Está bien hacerlo Pasado un minuto Y... Mira, fíjate aquí Ves que hay como unas burbujitas Eso es que La parte de abajo Ya está bien Vamos a darle la vuelta Ha pasado otro minutito Le damos la vuelta Esto ya está hecho Lo vamos a poner a fuego al mínimo ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a revivir nuestro queso de papa Que tenemos una receta en el canal chicos Se lo dejamos... Es que este queso encima... No, no, no... Está perfecta la consistencia de este queso Está zarpada Entonces... Voy a coger una cucharadita Lo voy a poner aquí en medio Este queso de papa es súper, súper fácil de hacer Y ultra barato Y riquísimo Riquísimo, riquísimo Y está bueno para combinarlo con el... Con el omelete Está bueno para todo Para todo, sí Pero para esto es... Crema Crema Una vez está hecho esto Hay dos opciones Comértela así O La opción que prefiero yo es... Doblarla La primera tortilla y ya está Es una omelete súper sencilla Por dios Mírate quesito Apriétala, apriétala que sale el queso para afuera Buah Dios Chao La partimos a ver que tal Tremendo El milagro del fuego Estaba segura de que... Que me quemo Que boludo Segunda tortilla Vamos a hacer una un poquito más grande Le voy a poner cuatro cucharadas Y... Mismo procedimiento de antes Una de sal negra Ajito polvo Olive oil Agregamos el agua Y... Batimos Buena Crack, master fenómeno Monstruo Monstruo Ya tiene burbujitas chicos Ya se puede dar vuelta Bueno Vamos a ponerle tomate Y... Spinach Spinach Le acabo de dar la vuelta ahora mismo La otra parte ya está también Así que... Vamos a hacer un procedimiento de antes Voy a ponerle queso Pero esta vez le voy a poner solo a una mitad Le voy a poner... O bueno, no Le voy a ponerle todo Qué coño Que nos sobran las patatas Chicos, nunca había visto un queso tan barato Literal, eh Pero una cantidad bárbara aparte de sacarse Pues... Esto ya está Que se lo podemos guardar Voy a ponerle espinaca Espinaquita Tomatito Yo soy partidario de ponérselo así Eh, qué te pasa loco Ready Vamos a chafar un poquito Veis el queso Buah Vamos a hacer lo mismo Vamos a partirlo Tremendo Qué sencillo y qué bueno, no? Chicos Hoy la Hemos hecho una normal con queso Y otra así rellenita en plan Como si fuera un sandwich Bueno, qué, probamos? Probamos Vamos a probar las chiquititas Las que están rellenas de queso Se ha quedado un poquito frío Sí Pero bueno Porque entre que grabamos Hicimos la miniatura Se nos enfrió Pero... Es ahora no está caliente Es un huevo este claro Mira el queso, se está cayendo Salió riquísimo en tu tío Vale Anteposito es lo mejor que las anteriores, eh? Esta va a estar un poquito más complicada de comer Chony chony Forks over knives Pedazo más grande se agarra Vive mi pedazo y el de él, loco Tengo la boca muy grande Una mini pizza se agarra Mira el mío, ese chiquitito Está mucho más raro, eh? La caprese Es que es tipo caprese Más o menos Espinaca, bueno La caprese creo que no es espinaca Es hacerlo Buah, está buenísimo Esta es mi favorita También hacíamos una variante de esta A ver En vez de con nuestro queso Le pusimos queso cheddar De Violife Una locura Este queso como que Cuando lo cortas se esparce un poquito ¿No? Se estira Pero el de Violife es... Una locura total Coman sus tortillitas Riquísimo Chicos Esperamos que les haya gustado Este video Lo siento por la luz Y si no os ha gustado Os podéis decir Bien a la mierda Si les gustó chicos No olviden dejarnos su like Me gusta ahorita arriba Como lo olviden en su país Y suscribirse al canal Que es gratis Y ahí veo nuevo todas las semanas De recetas, comida y todo Vegano Y nos vemos en un próximo video Chicos Chau Chau